Se desarrolló con mucho éxito y excelentes precios el remate de los puros de la pelada. Previo a la subasta, entrevistamos al licenciado Juan Cristian Bor. Así es, sí, es nuestro segundo remate en el año y vendemos toro que es el... hacemos la venta de toro comercial en julio y hoy hacemos toro que es remate puro de Pedri y digamos la elite del toro también registrado, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que hay una muy linda torada, digamos, un poco lo que, como repetimos en los últimos años, todos estos toros los hemos probado en nuestros rodeos, o sea, nosotros la mitad de la torada nuestra es toros de dos años que utilizamos, complementamos, entonces achicamos a la mitad la cantidad de toros que necesitamos, ¿no es cierto? Todos estos toros han sido probados, nosotros hace ya tres años que estamos con una seca bastante importante y hemos mantenido casi el 90% de preñez en nuestro campo aquella en San Cristóbal donde tenemos la mayor parte de nuestra cría y bueno, y básicamente son estos toros que han estado en servicio, digamos, ¿no es cierto? Esto es lo mejor, digamos, de la producción de tres años que se vende hoy, digamos, ¿no? Y creo que hay una linda torada, año a año se va mejorando mucho en diferentes caracteres obviamente hoy en los últimos 10 años lo que ha sido lo crítico es, bueno, mejorar en un frame más moderado buena, que sea un animal carnicero Nosotros como cabaña quizá nos destacamos en que hemos mantenido un animal mucho más cebuino que la mayoría de las otras cabañas y después, bueno, hay índices como, qué sé yo, circunferencia escrotal que hace 10 años el promedio del remate era, por decir, 38 y hoy es 43, digamos o sea, uno no va notando eso, pero son todas esas... el animal cómo va progresando, cómo va progresando en general la raza, digamos, ¿no? Entonces creo que son animales muy fértiles, animales que con un biotipo un poquito más moderado de lo que era hace 5 o 7 años atrás, se sigue manteniendo el cebuino entonces creo que es un animal que se adapta a todo el norte argentino y creo que, bueno, eso es lo que damos todos los probados con una garantía de que van a tener buenos índices de preñez Nosotros toda la ternerada se termina, digamos, hoy estamos por temas de lo que es este país que es tan difícil la comercialización, estamos tratando de llevar toda la comercialización más hacia enero, febrero, digamos, del novillo gordo pero también nos interesa tener buena conversión, digamos, animales también dóciles o sea, creo que la raza está mejorando mucho y, digamos, en general todas las razas que, todo lo que es Brafford como Brangus han tenido un progreso genético por la cantidad de embriones que se está haciendo año a año, digamos y nosotros tratamos de mantener varias líneas de sangre para no cerrarnos entonces creo que también mostramos un abanico de varias líneas de sangre dentro de lo que se sale hoy a venta, que es importante y, bueno, creo que los productos en general, las hembras, hay muy lindas hembras o sea, creo que hay una buena elección para el comprador y el otro tema que no es menor es toda la parte financiera que, bueno, hay plazos, hemos tratado de ser lo más competitivos posible en toda la parte financiera y, bueno, con plazos hasta 180 días se recargan algo de intereses pero creo que, digamos, son opciones hoy bastante importantes que me parece que es una muy linda oportunidad para reponer toros y para hacerse toros por más que, obviamente, la zona recién ahora está lloviendo en la zona a nosotros todavía no nos ha llovido, hace 3 meses que no nos llueve pero toda la parte norte de la provincia creo que ya está ligando algunas lluvias entonces me parece que eso genera un cambio de ánimo y, bueno, un cambio de expectativas y, bueno, yo creo que es un momento como para aprovechar una buena compra de toros a buen precio y financiado De esta manera cerramos la primera parte del programa No se vayan, que enseguida volvemos con más Rafaela Rural No se vayan, que enseguida volvemos con más Rafaela Rural